Bienvenidos al estudio del triunfo de Cristo sobre nuestro enemigo común. Bien, cuando vamos al Apocalipsis, vemos que la primera parte es histórica, según dicen algunos, y la segunda parte futura o escatológica. Pero yo prefiero decir que la segunda parte es más bien universal, porque aún al revelar escenas futuras, lo hace desde una perspectiva y trasfondo más completo sobre el conflicto entre el bien y el mal, desde que comenzó en el cielo hasta su consumación. Al caer más tarde nuestros primeros padres bajo el ángel rebelde, esa lucha se enfocó en nuestro mundo a donde fue expulsado el diablo y en donde Lucifer puso su cuartel general para desacreditar a Dios. Pero demos gracias a Dios, porque la historia no terminó allí. Continúa en el Apocalipsis con la venida del hijo varón que lo venció y fue arrebatado para Dios y para su trono. Y concluye con la destrucción de Satanás y de toda su hueste rebelde y la salvación eterna de los que aceptaron el plan que Dios trazó para redimirlos. Muchos pueden preguntarse por qué hay un ser que persigue, hace sufrir y destruye todo lo bueno que Dios hizo. Parece un contrasentido difícil de explicar. ¿Por qué hay guerras, miseria y dolor en la vasta extensión de nuestro planeta? En primer lugar, respondamos que eso es imposible de entender, como muchas cosas hoy que no tienen explicación. Porque a la luz de la vida eterna que Dios nos ofrece, no hay razón para el pecado y la rebelión. Lo más que podemos hacer es contar lo que la Biblia relata sobre cómo ocurrió todo. Y para ello, encontramos en el Apocalipsis la biografía más notable de Lucifer, con una síntesis inigualable en el capítulo 12 de ese último libro de la Biblia. La guerra comenzó en el cielo cuando uno de los ángeles más encumbrados quiso apropiarse de la gloria de Dios, con la intención de recibir la adoración que le corresponde al Creador. Como no se le dio el gusto y debió ser expulsado del cielo, pudo afincarse en este mundo al engañar a nuestros primeros padres, mimetizándose en una serpiente. Desde aquí procura destruir todo lo que glorifica a Dios en un intento alocado de recibir Él el homenaje que se le negó en el cielo. Y como esta creación honra al Creador, procura destruirla. Finalmente tendrá que cosechar por mil años el resultado de su horrible obra destructiva con un mundo arruinado y en desolación, sin poder engañar más a nadie porque los malvados estarán muertos y los redimidos a salvo de sus maquinaciones en la ciudad celestial. Y lo peor para nuestro más grande adversario es que será destruido para siempre con toda la hueste de ángeles que lo secundó. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, exclama el profeta Isaías al ver su historia repitiéndose en la historia del rey de Babilonia. ¿Cómo? Imposible de entender. Como tampoco podemos entender la obstinación alocada de muchos que hacen reír a algunos y llorar a otros porque hacen cosas ridículas y sin sentido. Logró hacer caer a Eva en el Edén, haciéndole creer que si desobedecía a Dios podría llegar a ser como Dios. Al proyectar sobre otros su mismo intento de ocupar el lugar de Dios, Satanás sigue haciendo sucumbir a muchos en la misma miseria en la que él mismo caerá. Y según nos muestra claramente el Apocalipsis, logra engañar a la mayoría de los hombres al establecer en forma colectiva un príncipe terrenal que pretende también usurpar la adoración debida a Dios y a su Hijo como presunto vicario del Rey del Cielo. A lo largo de los siglos, los príncipes de este mundo requirieron que la gente se postrase ante ellos y los venerase. Todos fueron cayendo en esa trampa, incluso y peor aún, los sucesores de los Césares romanos en los dominios de lo que se llamó Sacro Imperio Romano. El apóstol Pablo lo había advertido escribiendo a los tesalonicenses en su segunda carta. El anticristo, en su versión terrenal, se sentaría en medio de la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Lo mismo intentó hacer el diablo con el Hijo de Dios en el desierto de la tentación al ofrecerle los reinos de este mundo que había usurpado y que Cristo venía a recuperar con solo postrarse y adorarlo. ¿Qué es lo que busca el mundo hoy? Lo mismo que Satanás. Fama, honra, admiración, poder y gloria. Están las estrellas del cine, las estrellas del deporte o los dioses del deporte, llegan a decir algunos, y en un caso al menos, se llegó al extremo de construirle a una estrella del fútbol un templo para adorarlo. Y aún en la iglesia popular de muchos países, sueñan muchos con llegar a subir al podio de la santidad para que la gente termine rindiéndoles culto a través de un ídolo que se erija en su ausencia. En el capítulo 12 del Apocalipsis, encontramos no solo la biografía de Satanás, sino también la de la mujer perseguida. Así como su simiente. Mientras que en el capítulo 17, vemos la historia de la mujer perseguidora con hijas que se prostituyen como ella con los príncipes de este mundo. La mujer representa a la iglesia tanto en el antiguo orden como en el nuevo. Por eso tiene doce estrellas que representan las doce tribus de Israel y se apoya sobre la luna que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol que brilla sobre ella. El apóstol Pablo dirá que todo el sistema religioso del antiguo Israel es sombra de Cristo, ya que atestigua la realidad de la luz verdadera que es el sol de justicia, el hijo de Dios. Así, la mujer se encuentra en la visión de Juan en la transición de dos dispensaciones, porque está por dar a luz un hijo varón a quien el dragón o diablo quiere destruir tan pronto como naciese. Y eso ocurrió con el nacimiento de Cristo a quien Herodes quiso destruir y a quien Dios sacó de la escena de ese rey enviándolo a Egipto. Luego, durante su ministerio, intentó el diablo también destruirlo. Y cuando pensó lograrlo, hizo sellar con una gran piedra su tumba para mantenerlo allí para siempre. Pero ni los soldados que custodiaron la entrada, ni toda la hueste de ángeles rebeldes que sin duda estuvo allí, pudo detener en la tumba a quien es el autor de la vida. Juan describe ese hecho con pocas palabras. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Escribe el espíritu de profecía. Satanás tuvo otra vez consejo con sus ángeles y con acervo odio contra el gobierno de Dios. Les dijo que si bien él retenía su poder y autoridad en la tierra, debían deduplicar sus esfuerzos contra los discípulos de Jesús. No habían prevalecido contra Cristo, pero de ser posible, debían vencer a sus discípulos. En cada generación deberían procurar engañar a quienes creyeran en Jesús. Les dijo Satanás a sus ángeles que Jesús había conferido a sus discípulos la potestad de reprenderlos y expulsarlos y de sanar a cuantos afligieran. Entonces los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. El diablo persiguió a la mujer según sigue la historia profética en Apocalipsis 12. Símbolo de esa mujer de la iglesia. Primero lo hizo a través del paganismo romano durante los primeros tres siglos. Así lo describe el libro Conflicto de los Siglos. La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos del capítulo 13 empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, Apocalipsis 12.9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el imperio romano en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Pero el diablo no pudo acabar con la iglesia y procuró entonces introducirse en ella para ser adorado en lugar de Cristo. Esto es lo que vemos en la iglesia católica romana que tiene un papa que pretende ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra ante quien la gente se arrodilla confesándole sus pecados y pretendiendo la infalibilidad que sólo Dios la tiene. Y con la autoridad, la autoridad que recibió del dragón un símbolo de Satanás a través de la agencia del imperio romano El papado persiguió a la verdadera iglesia por 1260 años que debió buscar protección en el desierto en los lugares más apartados disponibles para poder adorar a Dios conforme a su conciencia. La crueldad del papado romano durante todo ese tiempo fue aún peor que la que revelaron los Césares romanos. Leamos la descripción que da un autor católico, Will Duran Comparada con la persecución de la herejía en Europa de 1227 a 1492 La persecución de los cristianos por los romanos en los primeros tres siglos después de Cristo fue un procedimiento suave y humano comparado con esa persecución terrible que efectuó el papado romano Y luego sigue diciendo este autor católico, Will Duran Con toda concesión requerida a un historiador y permitida a un cristiano debemos ubicar a la Inquisición entre las más oscuras manchas que registra la humanidad porque se revela una ferocidad desconocida en ninguna bestia Si Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario probando que sus mentiras contra la creación de Dios eran falsas y que los seres vivientes de esta creación podían guardar la ley de Dios ¿Por qué entonces sigue peleando contra Dios y sus seguidores? Porque quiere hacer fracasar el plan de salvación De tal manera que nadie entienda la redención y revelación divinas Dijo el apóstol Pablo que este mundo terminará y que Jesús vendrá para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron Segunda Tessalonicenses 1.10 Y eso espera evitarlo el diablo procurando destruir esa última generación Quiere poder expulsar al Señor en su venida diciendo que nadie lo reconoce a Él como Redentor y que en su lugar todos lo honran y adoran a Él vindicando su rebelión en el cielo Y piensa que de esa manera las dudas sobre el gobierno de Dios jamás podrán ser erradicadas del universo En efecto En el último versículo de Apocalipsis 12 vemos que la furia final de Satanás se manifiesta contra un resto de la simiente de la mujer que el Señor se reserva en medio de un mundo en rebelión Guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía Porque el testimonio de Jesús no es otra cosa que el don profético que se habrá manifestado en medio de ese cuerpo final de creyentes Apocalipsis 19.10 Un misionero adventista asistió a la ceremonia que el gobierno de Ruanda organizó para honrar a una joven mujer americana que vivió con los gorilas y luchó por varios años para protegerlos Hasta hoy nadie sabe quién la mató con un puñal Mientras daban sus extraordinarios discursos El misionero miró a los gorilas que estaban poco más allá de la ceremonia Y se preguntó ¿Será que esos gorilas entendieron la redención que esta mujer quiso traerles? Eso es, mis queridos hermanos lo que quiere hacer el diablo con nosotros Que no solo no sepamos para qué vino nuestro Señor hace dos mil años atrás sino que tampoco entendamos para qué viene otra vez Quiere dejar a este mundo sin testigos de la versión divina del gran conflicto entre el bien y el mal Pero cuando venga el Señor encontrará gente que lo honrará guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús Apocalipsis 14.12 Estarás tú entre ellos Amén Sí Ven Señor Jesús Amén Amén Gracias por ver el video.